muchísimas gracias no saben lo feliz que estoy de volver a la isla a esta isla que adoro encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto pero mi mayor 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 suerte es la de tener los fans que tengo muchas gracias no saben lo feliz que estoy de volver a la isla a esta isla que adoro encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto pero mi mayor 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 suerte es la de tener los fans que tengo palabras bonitas de nuestra Chucky pero que ya están seteadas muchísimas gracias no saben lo feliz que estoy de volver a la isla a esta isla que adoro encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto pero mi mayor 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 suerte es la de tener los fans que tengo palabras bonitas de nuestra Chucky pero que ya están seteadas